Ya todos los tres años, Yoko, Alcalde y Yoko, desde Yoko, y debe ser quien es el presidente de los próximos de los tres años, todos los tres años, Chana, Alvaro, y Estilleta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Voy a iniciar el frente al centro, el centro patrón, voy a iniciar también el futuro de todo, por favor, los capitanes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!